3, 2, 1, y haz de poe A mi tu estampa me la pela, pone balerón, pues sos un sujetabela Hermano, ya ves como las hostias te cansan Sabías lo que yo quería, es la mierda que tu me traes La mierda que tu me traes, por tu culpa le están pegando diccionario de la RAE O por la culpa de las mierdas que tu pagas, pagafantas los niñatos como tu se llantan Eres el típico que dispara solo cuando se distraen Ven, 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 pa que llevas la paliza que te da la BAE Me pego una paliza, pero solo en el suelo, solo pega cuando caen Solo pega cuando caen, pero yo tengo huevos, al menos es lo que hay Pero tu ya la perdiste, no me acerques con esa cara, que ya es un chiste El negro contra el canario, al menos uno que tiene huevos de salir de vecindario Y tu cuando has ido pa mi barrio Hermano, no estás bajada, el otro día me saqué una foto, entró del Víctor Jara Que freestyler, fue pa vecindario, pero no avisó a nadie Hermano, sabes que tu te cagas, se presentaron a una batalla cuando yo no estaba ¡Gol! 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 Soloroy, no puedes jugar, no puedes dejar que niñe, no puedes dejar que niñe ¡Eh! 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 Tío ¡Tío, un tiempo! Eh, te digo una cosa, puto hermano Reh botando a tu dios negro para que no se vaya de las manos A ver si con la mano te doy un cate Donde estabas en la surende bate Estamos Lanzarote representando a Gran Canaria y tú chupando pollas dentro de mi zona ¿Pero qué me estás contando? Si te gusta Pedro Maldito, que no se note tanto Hermanos, ¿sabes cuál es tu trabajo? Hallarte y comerme con los huevos por debajo ¿Representa al Gran Canario? Claro, solo en la caja de comentarios Hermanos, vi dentro de mi casa, venga dame un cate negro, a ver qué te pasa Mira, con la misma te derroto, tú solamente buscas peleas subiendo fotos Mira, hermano, mucho te subiste, te doy así, alza, te llantaste Nada más llanté, si tú lo pides, ¿para qué subes fotos? Si ninguno te sigue Si ninguno me sigue, te digo que tú no eres un mierda, mis hermanos siempre me comentan Claro, para hablar después a las espaldas, primo, es lo que siempre aparentan ¿Sabes? Te pongo a cuatro y te follo, perra, mi hermano con el puño buscando la guerra 3, 2, 1, réplica Vamos a levantar las manos A ver lo que es Gran Canaria, o están mejores que el herido y buen público Si yo digo Farola, tú dices matalo Te tiro la rima, tú te enteras, vengo de sardina y dejo secuela Una piña que me tira pero solo eres un pera, tú a mí no me intimidas con tu barriga cervecera Cervecera, hermano, quieren que vaya por ti, quieren que yo la hace rima como si fuera un misil Yo tengo respeto por ti, porque si me vengo arriba viene la guardia civil La guardia civil, tú que estás comprendiendo, la verdad que lo tuyo no lo entiendo Enseguida te lo arreglo, eres la guardia civil porque pasaste por el barrio cuando todos estaban durmiendo Si, hermano, para entrar en casa por sorpresa y utilizar al negro de presa No te das cuenta que mientras tú estás durmiendo, mis rimas retumban en tu cabeza Retumban en mi cabeza, son las piñas justamente que le estoy dando a la mesa Hermano, porque tengo la corteza y te crees que tú eres grande pero en esto tú no pesas Eh, que no peso son 112 kilos, 112 metros falta pa' seguirme el hilo Ten cuidado porque está por pedir una cosa, toca a mi chiquillo y te juro que te fusilo Te fusila, pero tú que dices, brother, no sé cuántos kilos, no sé cuántas opciones Siempre lo tiras en los fucking renglones, puta, ahora en las mismas condiciones ¿Sí? No, eso no es verdad, no son las mismas, puto subnormal Esto es matarse dentro del gimnasio y lo que yo tengo es la curva de la felicidad No es la curva de la felicidad, no es la curva de la fucking felicidad Es la curva esta en el parque justamente sin hacer na' Quedando con los colegas y la litrona de Tropical Último Se nota que no sabes, men, de mi puta vida tú no sabes bien Te voy a explicar una cosa, puto, men, yo estaba aplauduciendo dentro del casa al puto ser Tiempo ¡Adiós! 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 ¡Hace frío, pónganse la bomba de vaina! ¿Lo tiene? ¡Tiene para acá! ¿Y? ¿Qué está gracioso? ¿Qué es lo tiene? ¿Qué es lo tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¡Eso, qué rico! Tienes una final anticipada Pero por lo menos podrás decir que ya te he hecho la entrada Me has hecho la entrada, lo siento, este es un pegue Yo te he hecho la entrada como si yo fuese bebe Loco, pero te pego yo como un zurdo Entrada bonita, final absurdo Lo siento, mi hermanito, yo me llevo la corona Hablándote zurdo, es absurdo, yo soy maradona Tú no eres zurdo, eres una celda Yo te lo meto crudo, te tropezaste, perra Lo siento, mi hermanito, aquí tú te llevas el bronce Hablas de celda, esto es celda, pero la 211 Yo me llevo el bronce, tú pierdes en esta Yo llego a semifinal, entonces No llegas a ese final, entonces en el parlante Porque al instante yo me llevo medalla diamante Media diamante, tú pierdes un diafeca, un diamante Un diamante, lo siento que me cuentas, pana, un diamante En el parlante me follé a tu puta hermana Diamante, diamante y delante encontré bullita faltante Última Lo siento, esa es la nota alta, delante y demás de pro Por la espada Tiempo Para lo que tú haces y para lo que tú puedas hacerse último Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí El 3, 2, 1, se mató Lo siento que me cuentas, pedazo de subnormal Jordan 23, 23, rimas que te voy a clavar ¿Qué coño tú me vas a clavar? Mira bien la camisa, puta soy Jordan Pero en Espey Jam En Espey Jam, en Jordan, lo siento bro Y aquí te gano tapón a los Pau Gasol ¿Cómo? A los Pau Gasol, que tú me ganas bro Un buen jugador siempre ha salido del Bronx Ha salido del Bronx, fruto subnormal Pero hoy te enfrentas mierda contra un fucking olestar Contra un fucking olestar con Ferrari Yo te voy a molestar, sonido Stradivari Es un Ferrari, lo siento nunca fallo Ferrari te representa, siempre te metes caballo Yo te voy a matar, te voy a cocinar Y no ves Ferrari, soy Ferranaria Hablando de cocinar, lo siento tengo dotes En la cocina maniga, yo aquí soy chicote Pero por más que tú cocines y seas chicote Todo el mundo recordará al niñote Todo el mundo recordará al niñote Porque del puto Gita se comió todo el cibote Eso es lo que quisiste hacer Tragando la goma a todas las putas con bigotes ¡Bien! 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 ¡Manita arriba! ¿Se lo damos todos juntos, ¿o qué?! Esa es la vida que le queda, pa' recuperar esto ¡Vivas al bote! ¡E cuando no! ¡Eh! ¡Eh! ¡3 2 1, nada más, ¿no? ¡Eh! 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 ¡3 2 1.. ...tiempo Vida con mis panas te se desfigura como un levo Mira como a la base yo le pego Yo gano en el 4x4 desde luego Porque a mí siempre me llaman el todoterreno Loco, tú sientes dilexia Hoy no te vas a comer nada, tú vas a morir de anorexia Yo, 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 no me trapo todo Si, 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 si me trapo, ¿conoces la esquizofrenia? Conojo la esquizofrenia que me cuentas en el sample Lo siento hermano, primo, vine a reventar con sangre Vine con mi puta enjambre ¿Para ti que es esquizofrenia? ¿Apegar siempre a tu puto padre? No, loco, no lo entendiste hermano Ves a ver que todos mueren tarde o temprano Ser esquizofrenico, ves como sigas de subnormal Tu corazón va a terminar latiendo en mis manos Se mueren tarde o temprano, claro que si, niga No se muere quien se va, se muere quien se olvida Lo dijo cancerbero en una rima Y a este jodido rapero yo lo mato con dos rimas Último Pero tú quieres contestaciones Quieres ser duro en los patrones Solo se muere quien se olvida Nos olvidan a todos detrás de mil generaciones ¡Tiempo! Señores, daima réplica Se la juega hermano, ya no mato Lo tenemos Tres, dos, uno Se la lleva Nignote Si yo digo hip, tú dices hop Hip, hop, hip, hop Si yo digo la, ustedes fábrica La, fábrica, la, fábrica Viniste aquí pa' juntarte con ellos Pero tu fusión aquí es buscarme el camello Pero que dices si llevo ya más de un año Anda niño, ponte de rodillas Friega con el paño Que estás diciendo Primo, yo tengo la labia Y tú aquí solo eres el enano cascarrabia Y tú eres un hipócrita Que menciona a la espalda Ahora vienes aquí, puta Bájate la falda Yo me bajo na', soy el poli que te aporrea Soy el dueño, tú el perro Y te llevo con la correa Pero que dices de correa, cabrón Si este enano que aquí manda En la oreja te pone la... ¿Qué dices, primo? Vámonos, eh Tú eres el que manda Y las comandas las apuntas Último No, yo no soy el que las comandas apuntas Soy el que te coge y te manda Con la catapulta ¡Tiempo! Mira, lo que ve con la misma sudadera No cambias Es que tú eres una perra Soy una perra Pero yo te penetro Y esta noche duermes cuatro metros bajo tierra Yo sí Pero vuelvo a salir Soy el undertaker Perro, voy a por ti Mira, cabrón Te marco de falta Vuelves a salir Te hundo las veces que hagan falta Sí, en tu cerebro una manzana Y mi gusano Te está comiendo las neuronas Mira, cabrón Con este enano me topo Te hundo bajo tierra Al agujero eres el topo Y mi caballo Lleva anfetamina Y tu pelo meao parece que lleva gomina Yo te exprimo mi agua cristalina Te dejo las heridas Vete a llante cristalmina Si yo digo mal quete usted deja al cuello Mal quete al cuello Mal quete al cuello Al cuello te veré Pero en la institución Te voy a mandar al mundo distorsión Al mundo distorsión dentro de tu nación Puesto que la misma imaginación Es tu transformación Hey En mi transformación Pero tú para ganarme te hace falta más mención Me hace falta más mención Esto es la ley de Newton, la patada En tu cara es la acción Me da que no es la acción Si quieres hacer falta, claro, es la sanción En la sanción, dentro de este molinillo El Quijote tiene este airbar que va pulso-reacción Claro que va pulso-reacción Pero es el puñetazo, tengo el pelo Sansón Tiene el pelo Sansón Pero no importa por qué no te tiro del pelo Soy el boxeador Tú eres el boxeador ¿Qué se siente tras la masa? Es estar en la prisión ¿Qué se siente estar solo en una cárcel, bro? Y que tu único amigo sea una botella de ron ¿Y qué se siente? Lo que tu padre hace exactamente ¡Último! Pero este es el dios Ra Y este se quema con el sol caliente ¡Tiempo! ¡Trece! ¡Trece! ¡Tro, uno! ¡Tiempo! Tú tranquilo que yo mato a este cari Tienes 23, yo el 13 de la peli de Jim Carrey MC como tú es tan de broma No puedes matar si solo vas con espada de goma Con espada de goma que me cuenta esta broma Por el aullido de la loba se destruyó Roma La loba siempre es turco y con cultura Esta puta sufre con torturas Con tortura no perdura En su mente fue escruda la realidad que le ata a la soga ¡Ey! Hermano chico con los métricos La mente de Copérnico La mente de Copérnico que no implora Pero tú te miras como abro con magia Al ojo mora Al ojo mora o a lo mejor mejora Miras simplemente a ti como bomba detona Como bomba detona Entonces que me cuentas porque ya no hay cola La magia no implora pa' la zorra Pa' la zorra pero que te quedas en broma Tú no me ganas ni pintando carioca Ni pa' estando carioca con soda y romorra Dentro de este lienzo yo soy tu goma Hablando de goma o hablando de soca Mira como se divierten a la pelea a aplaudir la foca ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a ver! Si yo digo batalla Usted me dice sangre, batalla ¡Sangre! 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 Yo digo manchete ustedes al cuello ¡Manchete al cuello! ¡Manchete al cuello! ¡Sangre! Que no pueden hacerlo coño Soy el más cabrón ¿Cómo? Plaquito cabrón pero vacilón Díselo No eres vacilón Ahora te corto el renglón Pero estás en la fábrica Así que esto parece el bron Me da igual al lado de esta Voy a mi barrio Pues te puedo matar men Porque me dicen sicario Díselo Te dicen secario Pero sos extraordinario Pues matar a los que matan Para mí es algo diario ¿Cómo? Yo no mato al que mata Simplemente paso Y al que pasa por delante Pues lo arraso men Tú no lo arrasas Por si acaso Estate al caso Que te vas sin brazos Yo te cuezo al caso Pero hacer Prefiero hacerlo pues distinto Esa mierda yo la pinto Y parece que esa mierda Ya la distingo ¿Cómo? No la distingo Yo sí que soy distingo Distingo Yo soy llango Sabes que en verdad La cara te pinto Dice del tingo Pero juego yo al tango Men que tú no alcanzas Pues mi rango No alcanzo tu rango Pero tú que estás contando Yo no alcanzo el rango Porque yo tengo todo el comando Ah, coño pues yo soy cadete Ah, coño pues yo soy cadete Coño, ah Si eres cadete No sé qué haces en la batalla Ya sabes dónde te metes Pues mejor vete Hijo de puta pues cabrón En esta mierda tuya te entrometes Última Yo no me entrometo Más bien me entrometo en tu ojete No sé a dónde vas Un fueguito contra un soplete Pero vamos en 3, 2, 1 Vaya Arriba la energía siempre positiva Mi melodía es auditiva Pero lo que no sabes cabrón Que dentro de par de meses Me verás encima de una tarima Pero eso de que te vale No es tarima Mejor que tus rimas No digas dale don, dale Dale don, dale Dale pues don, dale Los pesos mi hermano Eso sí que es lo que vale Lo que vale, lo que vale Es fijarse en el detalle Tú estarás en la tarima Y ahora la rompo en la calle Y esa mierda de pocas Que se encuentran por detrás Ven, yo sí que yo las calle No, tú no las callas Y tampoco estoy callando Tú callas otra boca Yo la tuya la estoy cerrando Pero es que yo la estoy abriendo Y recordando Has visto hermano Lo que estoy mejorando No estás mejorando Más bien pena me estás dando Pero bien con asonantes Fuiste un entrenamiento Y no te miento men Te dejo la cabeza Como un puto puepi Llevo las riendas Como los caballos de Roma Tok Tok la fábrica Pero el rap se asoma Pues yo estaba En el hoyo tirado cabrón Fumando de esa moto Tiempo Vale, lo tenemos 3, 2, 1 Se la lleva Ioni Al cuello Al cuello ¿Qué vas? Tú que me estás costando Con la pinta que vienes a batallar Estilo cielo santo Sabes puta Yo soy Darwin Tú serás el encicoco Pero yo vivo en Yumanji En Yumanji subnormal Pues siguen los dibujos Que yo vivo en la realidad Toma La viñeta O la libreta Jodito careta Deja de escribirte Encima de la mesa Tengo todo el estilo Sabes que yo lo meto en el trano Soy la careta Soy fantasma La ópera La voz Rapeábamos en la reolla Y por lo que veo La voz no la acaba de mejorar Si tengo todo el estilo Puta Sabes que te amasa Vivimos en la reolla Ahora te sientes como en casa Yeah Pues puede ser verdad Porque la fábrica También me puede representar Es la verdad Pero puto me la comas No digas de la verdad En frente de la boca de Roma Yeah De Roma subnormal Yo no vivo en Roma Cabrón Estos son las Islas Canarias Son las Islas Canarias Con estilo Yo lo meto en tempo Son las Islas Canarias Lo que yo sí represento Tiempo Maríbales En 3, 2, 1 ¡Mátamos! Que duro no perdura Así que puta No te miento No me hables de tortura Porque yo sí soy memento Memento Me meto en su subconsciente Y la tortura Creo que la tienes en tu mente La tortura Yo la tengo en mi mente Yo deliro No hables de la mente Es el lado más imaginativo ¿Cómo? Imaginativo Es un normal Yo no imagino Yo actúo Y pienso en la verdad Si lo meto Broto en estilo Te doy baldecho No sirve de nada La verdad Solo los hechos Los hechos Puede ser verdad Pero la verdad Solo se fija En la humanidad Silencio Estilo Si lo meto Yo delijo No se fija Yo te pongo Estás en un punto fijo Igual es crucifijo Y te pienso clavar No te pongas de tonto Que las tachas las voy a sacar La tachas ya la vas a sacar Con la maraca Pero no sirve de nada Un crucifijo Si no tienes taca Taca retrasado La maraca Que febrero ya ha pasado Que febrero ya ha pasado Pero a mi Tú que me cuentas Así que mejor Tenga cabeza Y haz cabre Última Cabeza Si tienes tú de sobra Creo una obra Y se llama La obra maestra 3, 2, 1 Se la llevo a vos 3, 2, 1 Que me gane el crow es una broma Porque solo escucho el cry de la llorona ¿Estás hablando tú de broma? ¿Sabiendo que tú eres una de ellas en persona? Hermano, te saco las cuchillas Yo soy broma, payaso penigüe Dentro de la escantarilla Deja de gritarme Si sacas las cuchillas, puta niña Sería pa' suicidarte Que te calles, que yo vengo contigo Deja de gritarme, soy tu padre Te he hecho el castigo ¿Sabes qué te estoy diciendo, canalla? Ya claro que eres mi padre Pues abandonas la batalla Yo soy un cabrón Tu padre es tan canalla Que apareció un capítulo de doble tentación ¿Qué dice aquí de doble tentación? Puede faltar mi padre, puta, pero aquí estoy yo Yo soy yo, cabrón Háblate la X Pues aquí yo soy factor Eso que le quede pendiente a la gente Si se enfrentan conmigo Corren la misma suerte Corren la misma suerte Yo tengo la medalla en mi cuello de la muerte Tienes la medalla, idiota ¿No te diste cuenta que esa medalla era una soga? ¡Tiempo! ¿No comiste hoy o qué? ¿No comiste hoy o qué? ¡A ver! ¡Me coge! ¡Mata! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me toca con DZ Contra el niño bastardo Si quieres copiar a Kenan, cabrón ¡Que no se note tanto! ¡Que no se note tanto! Yo soy la llamarada atómica Fusionada con petardo ¿Sabes qué te estoy diciendo, parrafada? No eres una llamarada y perrayo No me haces nada No te hago nada, no te hago nada Si no está acá en presente Nunca vas la cara Está allí uno de ellos Si quieres, luego de la batalla Le puedes dar un beso Está allí uno de ellos Lo siento, compañero Vine a él para arrancarle todo el cuello Arráncame lo que quieras Lo único que vas a hacer al final Sé que a tu vida sean secuelas Sean secuelas Arránqueme lo que quieras Que el día que me muera Lo material, material se queda ¿Sabes qué te estoy diciendo en el ritmo? ¿Cuándo vas a morir? Aquí mismo ¿Cuándo vas a morir? Aquí mismo Pero yo no creo en dioses Ni en puto Jesucristo Ay, este es un canalla ¿Me imitas por qué? Maricón, ¿estás perdiendo la batalla? Hermano, traigo arte No pierdo la batalla Ya pierdo la razón Ya voy a pegarse ¡Tiempo! ¿Tiene? ¡Tres, dos, uno! ¿Se la lleva a Crow? ¡Tres, tres! ¿Cómo o qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me toca contra chicos O Carlitos En tu mente La peda sufre Tú la sufres En bucle Siphon Y no sabes lo que hacer Porque ahora estás demente Y entre entes Siempre sobresaliente Cuando enganche ese migro O del hanchis Que tú le pillas al Nico Yo al Diconaz Por el Vigo Por el heliocentrismo No sé lo que dices Pero solo son perdices Que en tus falsos cuentos Tú comiste Yo con mi exorcismo ¿Qué hablas tú? De los finales felices Estas tragantas con las perdices Ahora son tristes Y son tristes Pero nunca yo me entriste Esco cuando entro en el tiempo Siento que te mato Y eso es triste ¡Tien le calla! Te amares con el flipper en el sismo Tú eres Rocky Balboa Contra Mason Dixon No sé Pero no soy el Rocky Solamente sé que el gomorrambo No siento las piernas Y me esfumo Te esfumo, tonta No sé si se aclopa Que te por culo Que eres como bomba de humo Yo no soy como bomba de humo Tan solo de fumo Siento que estoy matando al desayuno ¿Qué hablas si no eres pa' tanto? Me fuma, dice el tonto Por el filtro Y tu cráneo en el asfalto Pero nunca estarás en asfalto Siempre escalando a lo alto El colofón lo estoy yo ahora dando ¡Tiempo! ¡Kid! ¡Ande, Kid! ¡Ande, Kid! Si yo digo la Tú dices fábrica ¡La, Kodika! ¡La, Kodika! Hoy solo vengo pa' cumplir una profecía ¿Tú crees que me ganabas? O eso es lo que prometías O estabas en el bucle Pero siguiendo a Wailing Y por lo visto Ling ha completado la trilogía Sí, pero tú no estabas dentro de ella Solo una plebella Dentro de mi cuerpo una doncella Tú no eres Carlito Que tú eres Carleta Nombre de pizzería Y eres aceituna negra Y soy aceituna negra Entonces tú que eres No darías ni pa' la puta merienda Obviamente que eres aceituna negra O puesta con anchoas Lo de cloa en la despensa Sí, pero tú solo lo que se pudre Es lo que tiran a la basura Y nunca se usa ¿Qué hablas, nena? ¿Tú qué? Me hablas, nena De que yo me pudro Si yo soy la comida perecedera Sí Porque siempre estás enladado En un bucle constante No sabes cómo salir Y eso te duele Pero por mucho que esté encerrado Tonta Si abres la lata Seguramente te cortas No, porque tengo una abrelata Bien constante Que es mi rap Que hace que te mueras siempre Última Dijiste en sí mismo En ese vicio Abres la lata Gracias a un utensilio ¡Llevo! Lo tiene, señores Tres, dos, uno Se la lleva a esta, sí Si yo digo crisma Tú dices, mátalo Crisma ¡Mátalo! ¡Mátalo! Si yo digo a doctor Tú dices, mátalo ¡Doctor! ¡Mátalo! ¡Doctor! ¡Mátalo! Yo encuentro Yo entro dentro de todo el encuentro Venir de Tenerife Para irte antes de tiempo Que no puedes contra mis monos El tiempo tampoco lo mide el crono Mide el crono No puedes contra mis monos En la cara feca Soy karateka con kimono Pero un cabrón lazo Espera que te atropelle Tú eres de los reyes Pues me cago en tu trono De mi trono Pero no juego con él No soy el final de la serie Que lo empiece también Tus rimas no valen nada, camarada Porque si las miras claramente Escritas sobre un papel Sobre un papel Para desahogarme O si quieres arranco Tu nivel y carne Falta de cultura Yo te hago la censura Mientras yo tengo la altura De la puta torre Eiffel Pero no se ve Por mucho que te alejes O te acerques también Pero bueno caramente Sabes no te trago No me ves O crees que eres Danamo el mago Eres un feca Que se corre deprisa Vas de tu Eiffel No llegas a torre de pisa Sabes que ahora mismo Eso es obvio Yo corro deprisa Y tú corres deprisa Al manicomio Es manicomio Porque ven que estoy loco Y hasta yo lo convoco Como algo obvio Sabes que ahora mismo Yo tengo el nivel Tú no estás loco Porque el que está loco Nunca lo dice 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Justo el tiempo que te queda Y ahora mismo no hago que ceda Hermano no haces que ceda Pero estés ABC Sálvese quien pueda Pero ahora mismo estás ardiendo Y ahora estás rezando Porque llueva Que hablas no pasas la prueba Hermano tú la pruebas De selección y me mención Sálvese no que pruebas Eso es risa Por eso es la cornisa Te llevan la paliza Y eso es lo que te lleva Te lo lleva Pero yo no lo concuerdo Te mato en la cornisa Arranco cortezas de cuerdo De la cornisa estás colgando Pero bueno Claramente en este río Creo que te estás ahogando Me estoy ahogando Vete a escribir con el boli Tú eres un guiri En Mallorca Haciendo el balcón Pero bueno Que hablas Choni No puedes contra mí Sin esto del rap Tan solo buscas el boli No busco money No busco money No busco ni tarifa Yeah Niños frikis Vete a jugar al FIFA Un jugo al FIFA O salgo a la calle Con detalle Hasta fumándome la grifa La grifa La manifa Es lo que te representa Que te estén pollando No te des cuenta ¡Tiempo! 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 Termita ¡Tiempo! 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 Pensabas que te vengabas Porque estamos en Canaria La venganza se sirve fría Estamos en Invernalia Sí En Invernalia Pero llegó tu infierno El infierno Y aquí en la parafernalia Ey Espera que este te castiga Naciste de marcha atrás Te pusieron en doble fila Sí Eso es la verdad Nací Te corté Tu gurdón ¿Umbilical? ¿Umbilical? ¿O a lo mejor te falta Calcio Como para poder ganar? Sí ¿Pero qué me dices Calcio? Yo no soy el Calcio Yo estoy en la serie A En la serie A ¿Pero qué cojones? No es Calcio Tú eres Calcio ¡Contra un Rolex! Sí Claro que entra un Rolex Pero me suda la polla Las marcas ¡Esto es condiciones! ¡Díselo! ¿Qué tiene que ver con las condiciones? Si en las empresas No das medias proporciones Sí ¿Pero es que dice propiosiones? Tenga lo desde aquí Si quieres me tomas cojones Si quieres me tomas cojones A ver si aprendes algo de las improvisaciones Último Y Venga con actitud Has ido a Red Bull A ver enséñame tú Tiempo Conmigo señor ¡Soy contenta! Señores silencio ¡Eh! 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 Si yo digo calo, tú dices mátalo, calo, calo, calo Si yo digo sonra, tú dices mátalo, sonra, mátalo, sonra, mátalo Mira, estamos aquí, ya han terminado, dos chiquitos que te dejan eliminado De mi prueba de Red Bull eso me parece distinto, tu prueba era pro lenda estos ratos, el F5 Sí, pero no me entiendas, no quiero ir a Red Bull como tú para no hacer una mierda Como que luego para hacer una mierda, si pa' llegar a competencia solo sabes chupar vergas No, porque yo estoy aquí, yo le tiré al DM simplemente pa' ser un en sí Le tiré al DM, claro, en el free, y la piba te elijo, de locos y sí Sí, de locos y sí, te han dicho a ti, pero no porque tú no eres en sí La verdad que parto porque yo te masifico, creo que eres un número, la friendzone es infinito Sí, claro que yo soy un número, pero tú con los codos te rompiste el cúbito Yo me rompí el cúbito y había cubo solamente pa' luego partirte el húmero Sí, el número, el número, pero te lo juro que en verdad yo te dejo húmedo La última, la rústica, la música, ¿has visto que tan fácil es hacer tu puta acústica? Si yo digo machete, tú dices al cuello, machete al cuello, machete al cuello Si yo digo batalla, tú dices sangre, batalla, sangre, batalla, sangre En el pelo te he hecho meada, a no que ya te has echado agua oxigenada Me he echado en verdad el agua oxigenada, tú eres huevo, cagón, peón, entonces vete pa' tu mamá Que típico, no pasa nada, no, imito, estoy haciendo esto, te enseño un poco de lírico Si tú me enseñas a mí del lírico, me siento en tu territorio, pero da igual porque en el beat no limito El territorio no es mío, así que te calles, de todos es esta calle Sí, la calle es de todos y más, pero el pobre el que la pise para hacer ahueoná Ahueoná, vaya cerda, yo no tengo calle, aquí no hay abierta una puerta No, es verdad, pero yo pienso prohibirle la puerta pa' que entre un puto par de cerdas Un puto par de cerdas, ¿qué habla? Si te prohíbe que entres a tu casa la mamá Dice que me prohíbe mi madre, pero tú no sabes ni qué habla, entonces calla tus palabras Callo mis palabras, pero la verdad con ese pelo pareces una cabra En verdad puedo parecerte aquí una cabra, pero puedo ser un mago y entonces habrá cadabra Pues a la cazán, a la caza, me da que lo que vas a cazar es un abra Sí, dices tú, a la cazán, pero pa' su casa van, si un rapero bueno las encabla ¡Tiempo! Díselo, díselo, veodo, veodo, díselo ¡Eh! ¿Una mano de aire o qué? ¡Eh! 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 ¡Lo damos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! La rima en el patrón, maricón, no era sencilla Si me cambian el pasón, yo le doy vuelta a la tortilla Le da vuelta a la tortilla, pero la cosa está oscura Estoy haciendo esto, no me cura lo que brilla No te cura lo que brilla, me dices cabrón Si está oscura me la suda, esto es pura habitación Esto es pura habitación y esto es hardcore Pero me da que tú eres el hijo menor de ese camisilla De ese camisilla puedo ser hijo menor Si tú entras en mi casetilla, casa de horror Casa de horror con tu careto Y no me comprometo, pero te meto y no es por el favor No me metes por el favor, pero yo te peto Tú eres de madera, pinoyos como el jepeto ¿Pero qué dices de pinoyos? Te está llamando papá, me da que se están haciendo las hoyos Si, las hoyos violaciones constantes Te mato aquí en tu casa, entonces es evidente Que he pesado con mi casa Estoy haciendo rap hermano Te voy a tener que poner la ley mordaza La ley mordaza, porque la mordaza es tu casa ¿Pero qué pasa? Que aquí te usan como carnaza Me usan como carnaza en mi casa Pero yo te uso a ti de la parrilla pa' utilizar braza ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¿Lo tienes? ¿Cómo puede ser señores? ¿Lo tienes algo? 3, 2, 1 ¿Se la lleva huevo? ¡Sí! Señores, sacamos un poco por favor, no se despleguen Un poquito Tiene claro que no empieza, ¿verdad? Vamos a ver 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ay, con la misma corte seco No sé si elevar la voz porque va a llegar hasta el techo Hasta el techo Y te lo explico al detalle Aquí hay mucha perilla pa' tan poca calle Mucha perilla pa' tan poca calle Y hay mucha cabeza pa' pocos números de rayes No que me abres tu descifra Lo único que quiero es que me improvisa Yo no improviso, dice no sé qué que improvisa Tu palpito con el ritmo no sincroniza Mira, me da igual Incluso rapeando quedo tuerto Pero... Ay, ay, normal que pierda Este pa' rapear, muñeco, hay que darte cuerda Hay que darme cuerda O hay que darme un yo, eh No sé, explícamelo tú La mente te corroe No me corroe Pero llegaste bastante tarde A unos les damos cuerda y otros deciden ahorcarse Unos deciden ahorcarse Pues te digo acércate y poco a poco ven a apretarme Sí, voy a apretarte Llegaste tarde Voy a quitarte la sudadera de los Raiders Último Me toca a mí Que ni me interesa, prim ¡Tiempo! Vamos a ver el tiempo, señores ¡Vamos a ver el tiempo! ¡Vale! ¡Vamos a ver el tiempo! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Primos, vas a soltarla Empieza a llover Si empiezas a cantarla Yo no sé la mierda que parla Eleve en la voz que llegó el ancla A mamarla A mamarla No leve el ancla Eleve los maniereros que se van al 7-Eleven a chuparla A chuparla O a recibir el impacto Si disafracto por esto Esta mierda manda Esta mierda manda Pero no son difíciles No eres marinero Esquiva los misiles Esquimo los misiles No es difícil No hay similes Ante este MC Que lo hace como un rifle Mira, tampoco hay sin Antónimo, sinónimo ¿Quieres hacerlo? No te sale crónico Antónimo, hermano Esto es muy obvio Antónimo, Jerónimo Tú eres mi tío Antonio Vale, gine, relajaito Eso sí, después de la batalla Nos quedamos un rato, un litro Un litro Sí, a ti te invito un litro Que si te pago uno Luego quieres un chupito Ey, yo no quiero un chupito Pero ya que invita Te lo acepto, loco Sabes que este no replica Ah, así En la misma condición Tú eres el de que yo invito Pero bueno, pagas dos Mira, yo tengo loco fresco Y si no tengo nada Me callo, por supuesto No Es que si tuvieras más allá Me hubiera callado Y si me traes esa mierda No esperes un resultado Tiempo Tiempo eres un primate, he venido a la fábrica justamente para robarte el chocolate, así que te callas vengo a hacerlo bien, mejor que a la marina como tú no me alisto, tú no te pases de listo que Hermes está en el jurado y yo con la vara de Hermes trimejisto, tú quieres sentar con lo mío, soy un dios, al menos es rapeando junto con bros, conmigo no vengas a subir el altavoz, tu voz rasgada no puede contra mi estilo tan atroz, entonces calla tengo fuerza, a ti no te conozco y tirarte mucho no me interesa, porque me da que no tienes tanta cabeza, conmigo no puedes competir, te faltan proezas, y así que callas, lo hago perfecto, no he fallado en batallas, voy siempre más directo, así lo hago hijo de puta y mejor que os pongáis a la talla, posiciono estoy por recto, la última joder, es necesario, me da igual lo que me digan, esto es un calvario, si yo vengo aquí en la rima loco en este barrio, os voy a pasar por encima, si no conozco al que tengo enfrente me callo, así siempre estoy seguro de no cometer fallos, no me conoces y me criticas, entonces tus directrices chocan con tu propia clica, con tu mente, corrientemente lo aparente, soy inteligente, porque no me dejo llevar por lo elocuente, por lo que dicen tus afluentes, sabes lo que eres, te lo preguntas al espejo o al duente, entré y la puerta no me gustó, pegué un portón y le dije que le den por culo a la vida, me enseñó a ser fuerte y cuando hay veneno simplemente saber esquivar ese insecticida, si la paso de eso simplemente obseso por lo que creo, por lo que tengo de fe, me enseñaron a ser, también a creer y a ser fuerte cuando el tiempo avanza, avanzo como soy, fe, fe, soy el rey de lo que me creo, aunque no diga cosas tengo mi credo y siempre con ruedas ruedos, yo, nunca me paro y si me paro, pa' mirar quien esta al lado y quien frente, pues le echo huevo, le echo huevo siempre, no hay miedo y si hay miedo se supera por eso estoy aquí, soy MC, porque para esto yo nací, frenesí puro que lo expreso cada vez que te miro a ti y a ti. tiempo, tío, pa' qué te hace, pa' qué te hace, pa' qué te hace, pa' qué te hace, pa' qué te hace. Pienso, soy un grupo y puedo bollo a matarte, en el momento sabes que tengo que alunizarte, en la luna tu puedes ya quedarte o retirarte o ampararte, solo tu vas a pagarte. Entendiste que este arte se comparte en la fabrica, todos los sábados, de luna a martes, No me importa, esto es importante Soy un toro, mi golpe es muy impactante La voz delirante, en el momento es muy fuerte Todos los raperos vienen, pero sabes que no tienen los de mentes Solo lo hago demencial, pero tengo la coherencia Y sabes que tengo la permanencia Para poder seguir, poder continuar Solo sobrevivir, la voz voy a alzar Hasta el río Guadalquivir, todos van a escuchar Todos somos una familia, nunca nos vamos a separar Comprende que esto es realidad Te mostramos una sola versatilidad A los raperos que critican por lo que decimos Somos todos la fábrica y nunca nos separarán Seguimos hasta el puto final Cortamos el cuello de raperos sin cesar Lo que digan no me digan, soy como Cesar Y a todos los raperitos, el dedo para abajo voy a hallar ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!